Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Avance de Juego de Ilusiones, Camila desatará su furia contra Sofía. En el avance del capítulo 471 de Juego de Ilusiones, Camila, Mónica Echeverría, llamará a Victoria, Alejandra Fosalva, y le contará que se enteró que Sofía, Magdalena Muller, atropelló a Rubén, Etienne Bovenry. La estilista preguntará si su hermana confesó el delito y su suegra le contestará que no, no hay ningún error, Sofía es culpable diga lo que diga. Yo sé que es tu hermana, pero... La dueña de la peluquería interrumpirá a la madre de su marido y lanzará una impactante declaración, si fue Sofía la que atropelló a Rubén, solo espero que pase el resto de su vida en la cárcel. Te juro que si la tengo enfrente, no sé qué Mier le haría. El invasivo protocolo de El Faro Por otro lado, Faúndez, Paula Ureta, le dirá a Sofía que debe sacarse toda la ropa, pues antes de ingresar a su celda, debe ser revisada exhaustivamente. Luego de lo anterior, la nueva reclusa de El Faro verá a Guzmán, Camilo Carmona, y le pedirá ayuda, pero él será muy duro con ella, no me puedes tocar, ya te dije, no me toques. Sin embargo, solo será una actuación de parte de Manuel, pues luego llevará a la joven a la sala de visitas conyugales y la consolará.